Una opción por la que han optado los Reyes Magos para adquirir sus regalos para el 6 de enero ha sido a través del internet, en las compras en línea. En la red hay decenas de grupos y páginas especializadas para la venta de todo tipo de artículos. La mecánica puede variar, aunque la más común es navegar para escoger un artículo, ya sea de algún particular o una tienda especializada. Hacer la compra, una transacción monetaria en línea, ya sea a través de tarjetas de crédito o débito, o un depósito en efectivo a una cuenta bancaria. Para finalmente esperar la entrega que se hace por medio de paquetería. Aunque parece ser una buena opción, todavía hay personas que no la utilizan y prefieren las compras tradicionales. No, yo creo que no. Bueno, nunca lo he hecho, realmente yo no soy muy rara a lo que viene. ¿Por qué no comprarías? No, no confío, así como que no, la verdad, no confío. No. ¿Por qué no? Porque no se va a negar el internet. Pues, no. ¿No? No. ¿Por qué no? Una, porque no se va a negar el internet. Y otra, porque no me gusta deber dinero. No, por persona. ¿Por persona? ¿Por qué? Pues, porque no me alcanza para más gastos. Esta herramienta, la cual han volteado los Reyes de Oriente, puede ser de suma utilidad si se hace correctamente. Planifique sus compras con anticipación. Busque varias ofertas del mismo producto. Lea las políticas de privacidad y seguridad del sitio. Revise las características del producto. Proporcione solo información estrictamente necesaria. Elija el medio de pago que más le convenga. Y considere los costos de envío. Juan Carlos Rabling. Noticieros. Televisa.